El presidente municipal de Brindillo dio a conocer el festejo del día de los preventivos que se festejó el pasado 2 de enero. Destacó que se entregó apoyo, patrullas y también uniformes de equipo táctico para los elementos. Fue parte de la celebración del pasado 2 de enero, del Día del Policía, obviamente por temas de periodo vacacional no se pudo llevar a cabo, pero además también nos quisimos esperar para entregarles ya a los policías el equipamiento que acabamos de entregar. Es un equipamiento importante, una compra importante que a través del Fortasec adquirió el municipio, mucho de vestuario, de botas, de camisas, de pantalones, armas largas, municiones para arma corta, para arma larga. La entrega simbólica de tres camionetas nuevas que van a llegar a la policía municipal y de un vehículo, también sedán, que también va a ser parte ya del equipo que va a tener la policía municipal. Y aparte anuncios importantes, primero la recategorización para muchos elementos de la policía municipal que han pasado sus exámenes de control y confianza de manera favorable y que han obtenido un ascenso. Se entregaron hoy los reconocimientos a esos ascensos que han tenido una gran cantidad de policías que ascienden al interior de la policía municipal. Una aportación económica que va a dar el municipio, anteriormente se daba a través de Fortasec, hoy ya las reglas de operación han cambiado y se va a entregar de parte del municipio una aportación económica importante. Y el compromiso también que hicimos con ellos, que ya lo había platicado con el comandante Leija, es invertir en temas de infraestructura en la propia corporación municipal. Hay una gran necesidad, no tienen un área de dormitorios digna, una cocina tampoco digna. Entonces Fresnillo es el único municipio que no está prestando servicios de alimentos a los turnos de 24 por 24, que es un tema que se va a corregir y es el compromiso de tener unas mejores instalaciones para la policía municipal. Es un tema que es complicado, obviamente tú sabes que cualquier elemento tiene que pasar los controles, examen y control de confianza que opera la Comisión Nacional de Seguridad Pública, no son temas donde entra el municipio, pero que sí estos elementos tienen que estar pasando todos estos controles. Con imágenes de Marlene Hernández, informada para B15 Noticias, Ernesto Asqués.